Quiero una olla para Puerto Barrio A todos los míos, yo estoy muy agradecido por la gente que está así, aún no conmigo, creyendo en mí Aquí vinieron a romper este ritmo que me amaron, que escribió que llegaron a una canción Y dije que sí, que se sientan orgullosos de mí También hay que estar aquí los que me dieron la buena y para los que me dieron la mala Fueran los que me dieron la buena ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Que se escuche! Yo quiero ser millonario Y sacar a mami del barrio Lo que siempre he soleado yo, millonario Lo que siempre he soleado yo, millonario Lo que siempre he soleado yo, millonario Lo que siempre he soleado yo ¡Ey! ¡Quiero andar todo el mundo con la mano arriba! ¡Mama arriba! ¡Mama arriba! ¡Millonario! 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 Millonario, millonario, ya Está bien estar aquí, los que me dieron la buena Y para los que me dieron la mala, los quiero pa' afuera Está bien estar aquí, los que me dieron la buena Y para los que me dieron la mala, los quiero pa' afuera Yo quiero ser millonario, yo quiero ser millonario Yo quiero ser millonario, yo quiero ser millonario Y sacar a mami del barrio 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 Yo quiero ser millonario Yo quiero ser millonario Yo quiero ser... ¡Una buena para Puerto Barrio! ¡Qué te cuento! ¡Woooh! ¡Sí! ¡Ey! ¡Está bien la casa! ¡Ustedes saben ya! Oye, tu mamá se ha de sentir orgullosa Porque de verdad que te la vas a dar Por el mundo con ese talento